Le dice un tipo a la señora, le dice, oye, tu hija parece tu hermana. Ay, de verdad, tan lindo. Así de joven me ves. No, así de vieja se ve su hija. Es que estaba trabajando Miss República como secretaria, ¿no? Y entonces le preguntó al jefe. Jefe, una pregunta. Dígame, Miss República. Es que usted me dijo que escribiera una carta y aquí dice correspondencia, ¿verdad? Sí. ¿Correspondencia es con una R o con dos R's? Pues con dos R's. Pero si el teclado solo tiene una. Es que esta era la madre primeriza. Se le dice madre primeriza a la que por primera vez tiene hijos o tiene hijo. Bueno, en este caso tuvo primeriza inocente y le llevaron los dos niños, ¿no? Le llevaron porque tuvo mellizos. Y cuando la enfermera se lo esporía así, dice la primeriza, a ver con cuál me quedo con el de la derecha. Más bonita. Gracias. El otro lo puede llevar. Estaba trabajando la señorita Miss República como guarda de seguridad. Voy a decirlo en colombiano, se la adora, ¿no? Como la portera de un edificio. Sí. Ay, es que esto está tan horrible. Uno de reina de belleza y no encontré trabajo. Me tocó trabajar en la recepción, en la portería de un edificio porque está complicado conseguir trabajo. Sí. Y entonces estaba ahí, estaba en la portería y de pronto vino un transeúnte en la calle. Parece que ya estaba buscando una notaría, ¿no? Entonces se le acercó a Miss República y le dijo, señorita. Dime, cariño. Señorita, ¿la notaría? Si te acercas un poquito, sí. Acércate, cariño. Así me notas. Por eso, por capés. Música El esposo, no sé si decir el afortunado esposo o el sufriente esposo de mis repúblicas, ¿no? Sí, no sé cómo decirlo, pero es que se casó con ella, ¿no? Obviamente, si es el esposo, se casó. A ver, a ver, Josecito, ¡ay, esto se prende! Y entonces, es que ella puso a hornear un pollo, pero no lo puso a hornear por media hora, una hora, ¿no? Ya llevaba tres días horneando el pollo, así que entonces él le preguntó, le dijo, Amor... Dime, cariño. Amor, es que quiero hacerte una pregunta. Dime, cariño, tú sabes que yo estoy aquí. A mí me gusta que me hagan preguntas, porque las preguntas lo que hacen es que despiertan la curiosidad y despiertan la inteligencia. Pregúntame, cariño. No, es que pusiste a hornear el pollo. Sí, cariño, lo sé, cariño. Sí, amor, pero es que ya lleva tres días horneándose ese pollo. Ay, a ver, a ver, ay, qué difícil es ser la inteligente de la relación. Pues claro que lo puse a hornear tres días, porque es que en la receta decía, hornee, ¿sí? Durante media hora por cada libra. ¿Y? Ay, cariño, yo peso 120 libras. ¡Haz la cuenta! Qué difícil es ser la inteligente de la relación. Ay, no, 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 no. Ay, ¿a qué hora me casé con este hombre? ¿Qué estaba pensando yo? Ay, los hombres son... Es que iba manejando el autobús el señor y de pronto lo detuvo el Bogotá Nainas. Y entonces le dijo, señores, que no tengo plata para pagarle el transporte. Ay, yo no tengo plata para pagarle el transporte, me lleva gratis. Y el conductor así le dijo, ok, métase por debajo. Y se metió debajo del bus. Ay, no. El pastor le pregunta a Benito y le dice, Benito. Señor. Benito, ¿en tu casa bendicen los alimentos? ¿Oran por los alimentos? Bueno, antes sí. Ahorita no, porque mi mamá ya aprendió a cocinar. Iba en el transporte, en el transmilenio, podemos decir. O en el mío, o en el Metrolínea, o donde quiera que sea su transporte de público, ¿no? Y de pronto una señora llegó y dijo, disculpen los presentes. Disculpen ustedes los presentes, lo que pasa es que se me acabó de perder mi bolso. Y dentro de mi bolso tenía un millón de pesos. Yo le doy 100 mil pesos al que lo encuentre. Gallo Tapado se puso de pie y dijo, ay, yo le doy 200 mil pesos al que lo encuentre y me lo entreguen. Es que le dio un ataque al corazón a la señora, ¿no? Una señora, pues como de unos 30 años más o menos, ¿no? No se había casado, le dio un síncope, le dio un ataque al corazón. La tuvieron que llevar de urgencia, desfibrilador y tal. Y eso quedó como en coma, ¿no? En coma. Entonces, ahí en el estado de coma, como que ella empezó a ver la luz al fondo del túnel. Dicen que cuando uno se está muriendo, que uno ve una luz. De hecho, mi esposa un día, aquí recién llegada a los Estados Unidos, pues sufrió un ataque y vio la luz del túnel. La vio, digo, eso es una luz que se ve allá al fondo y uno empieza como a caminar hacia la luz. Y esa señora, eso, vio la luz del túnel así y empezó a orar. Y ella estaba ahí, ¿no? O sea, en coma, en coma. Y vio la luz del túnel y empezó, Señor, por favor, no me lleves. Aún estoy joven en la vida. Mira que tengo 30 años y no me he casado. Quiero tener hijos. Señor, no me lleves. Te quiero servir. Déjame todavía un tiempo más en la tierra. Por favor, no me lleves. No me lleves. Cuando ya estaba llegando así al borde del túnel, se despertó el señor. Escuchó que el señor le dijo, Está bien. Te voy a dar más tiempo en la tierra. Me desperté hoy. Gracias, señor, que me vas a dar más años en la tierra. Esto hay que celebrarlo. Y sí, sí, eso. Salió rápido del hospital. Dijo, ahora sí a disfrutar la vida. Sí, el señor me dio más años de vida. Lo primero que se mandó a hacer fue cirugías. Eso se puso botox. Botox, así. Se quitó todas las poquitas arrugas que tenía así. Botox. Se puso, se engrosó los labios. Eso quedó con más labios que una vaca. Silba loli. O sea, y una vaca con una jetota así. Eso se mandó a estirar la piel. Eso se mandó a poner por aquí, ¿no? Se mandó a hacer la mamoplastia. Se mandó a recoger aquí el vientre. Eso le quedó plano. Se mandó a poner atrás. Se mandó a quitar de un lado. Se puso extensiones en el cabello así, todas largas. Eso se pegaba a uñas. Se pegaba a uñas, ¿no? Así, de esas largas. Se le pegaba a las uñas. Eso se depilaba las cejas y se las pintaba más altas así. Eso se... ¡Hay que disfrutar la vida! ¡Que el señor me dio más años de vida! Eso se mandó a hacer implantes dentales. Eso que no se hizo. Como a los dos años iba en un carro y tuvo un accidente. ¡Pum! Eso se mató. Se mató eso, se mató eso. ¡Qué matada tan horrible! Se pegó esa muchacha. Allá arriba llegó al cielo. ¡Oh! ¡Aleluya! Así ella se hizo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Llegó al cielo y se encontró con San Pedro. Y le hizo el reclamo. Le dijo, ¡San Pedro! ¡Discúlpeme! ¡Yo estoy muy brava! ¡Muy brava! ¡Quiero hablar con Dios! Y vino Dios y le dijo, ¡Hija, ¿qué te pasa? ¡Dios! ¡Usted me prometió que yo iba a vivir muchos años! Yo estaba allá, ¿se acuerda con Valenciente? Me dio un ataque al corazón y yo vi la luz del túnel. Y cuando me estaba acercando, te pedí que me dieras muchos años de vida más. ¡Y tú me dijiste que sí! Y mira, no han pasado sino dos años y ya estoy muerta. Y le dijo Dios, ¡Ah! Eras tú, hija. Ay, ni siquiera yo te había reconocido. Le dijo la esposa a Pablo Remalas. Las historias de Pablo Remalas. La esposa le dijo a Pablo Remalas, le dijo, Pablo, dime. Pablo, es que estaba pensando, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta, Pablo? Sí, sí. Pablo, ¿tú morirías por mí? No. Pero ya llevo agonizando 25 años junto a ti. No. Gracias por ver el video.